Pero no ha habido esta conversación, ella le ha sido fiel de alguna forma y cuando ya dice, porque el otro le dice, tanto me quieres, tanto me quieres y todavía no nos hemos acostado, vamos, se lo dice con esos lenguajes de la película. Y ella ya decide acostarse con él cuando ya ha habido la conversación y para ella, dentro de su moral particular, ya esa relación con su marido ha terminado. A mí me parece que ese es un dato también bastante expresivo. Bueno, no, pero es que es por una razón, es que hay una idea, que eso sí que probablemente no compartiría la modernidad de hoy en día, hay una idea de las formas muy respetuosas dentro de la película, a pesar de que se intenta hacer un canto de la libertad, etcétera, efectivamente ella no se entrega hasta que no le ha dicho la verdad a su marido. Pero también deja de entregarse al amante cuando el amante no le dice que le quiere. Ah, bueno, claro. Sí, 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 que se están guardando las formas. Las formas son importantísimas. Ella, la amante, le confiesa que lo sigue amando. Lo que pasa es que como se sigue, se siente traicionada y con toda la razón, le sigue amando a pesar de ella. Pero lo que es evidente es que ya tampoco va a compartir con él el lecho cuando ya sabe que ese señor, pues está, como dirían, con unas y con otras. Porque la revelación que ella tiene en la famosa escena en que le cuentan que este hombre habló de ella como un amante más, aunque evidentemente la actriz parece que no pestañea. Lo que no cabe duda es que uno presiente, intuye y siente que para ella se ha acabado el hombre. Pero no se ha acabado el amor, porque el amor ella no lo puede controlar con el cerebro. Se acaba, pero el amor ella sigue, porque ella sigue confesando que lo sigue queriendo, pese a que sabe que es un golfo. Ella defiende que la libertad de sentimientos está por encima de la libertad de pensamiento. Esa es la dialéctica que hay un poco entre las dos libertades. Y luego es tremendo, ¿no? Porque cuando Liedmann le pone al corriente de la traición del joven pianista, esa representación múltiple de ese pensamiento a través del tapiz que hay justo colocado encima de ella... Con los perros. Con los perros, ¿no? Que es la representación de la pesadilla que ella ha estado teniendo. Es como si ella estuviese ya dentro de esa pesadilla que hay en el tapiz. Esa multiplicidad, que lo hace mucho porque también en Ordet aparecen los retratos del padre encima del padre, ¿no? Diciendo, esto es una representación de algo que está representado, ¿no? Es una... No, y que ella ha soñado. Dice que soñó con los perros. Y dar el pensamiento, como dice Clara, hay una secuencia extraordinaria que es el marido camino de la ópera en el carricoche. Es fantástico. Porque ahí es solo el pensamiento de él, los planes de futuro, su idea de lo que debe de hacer. Y eso está contado nada más en el carricoche. Yo voy a copiar al sacar el teatro de la ópera y ahí es maravilloso cuando él le dice, no, Gertrude no está ahí. Dice, ¿usted la conoce? No, señora Cáñez. Sí, pero claro, en la traducción española no es buena porque dice... Sí, la he visto, dice, ¿no? La he visto cantar tantas veces. Con lo cual ahí llega la culpabilidad de decir, si ella trabajaba aquí, ella era cantante, ¿cómo no la voy a conocer? Se ha cantado muchísimo. Y ha sacrificado por ello, todo eso. Ahí eso tiene un sentido y un significado estupendo porque ella también era una triunfadora. Ella era una buena cantante, se supone, ¿no? Sí, sí, claro. Y luego hay el plano enigmático para mí siempre de esta película es en la fiesta que le dan, en la recepción, salen dos mujeres. Ah, sí, maravillosas. En la escalera. En la escalera, una de ellas la que ocupa casi el centro del encuadre muy atractiva, una mujer muy atractiva. Esta es de blanco. Y yo siempre he pensado si una de ellas es la amante del poeta. No sé por qué, porque no se sabe muy bien esa sensación que tiene de quién es esa, es una rival de ella. Sí, porque hasta se parece un poco a ella. Claro, y sobre todo la del centro, ¿no? Sí, sí, la que sale primero sola. Sí. Esa se parece un poco a la actriz. Cuando ya no puede más y le da el ahogo. Sí, con un pañuelito. Es blanco. Cuando le da el ahogo a ella y no puede ser más. Son cosas un poco inaccesibles, es decir, porque ese plano evidentemente de la señora con el pañuelo cantando en la escalera te deja un poco desconcertado. Pero dentro de que toda la película yo creo que al espectador le da una sensación de desasosiego, porque por la puesta en escena, por lo que dicen y tal, uno no puede ver esta película absolutamente, aunque él pretende distanciarte, no consigue distanciarte. Porque todo lo que dicen, todo lo que les ocurre, todas las reflexiones que transmiten los personajes te crea un cierto desasosiego que yo creo que se mantiene durante toda la película. Y yo creo que también produce el desasosiego la película que hasta está emparentada a veces con una película de terror en algunos momentos, porque es una película sobre los recuerdos. Todos los personajes no hacen más que recordar a lo largo de toda la película y no es muy agradable a veces recordar. Y entonces la película te va llevando a tu mundo privado, al mundo privado de cada uno de nosotros, de cada uno de los que la han visto por televisión, y te está llevando a las partes más doloridas de los recuerdos. Eso es una película, en ese sentido, de una modernidad asombrosa, porque te está transmitiendo como en un vasocomunicante la historia de Gertrude y ellos con las propias experiencias y tus propias historias. Pero lo curioso de esta... Eso es algo... Eso es una película como impenetrable y no se puede dominar. Lo curioso de esta modernidad es que yo estoy convencido, y no me gusta hacer de adivino, que dentro de 50 años también será moderna. Sí, claro. Porque está como por delante de todo lo que hay y lo que vaya a venir, porque es tan único el sentido de esta película que yo creo que nunca se pasará de moda y nunca estará a la moda, siempre estará por delante. Bueno, por eso yo digo que tiene una estructura también que la ha tenido siempre como muy en la pintura, ¿no? Estábamos viendo aquí algunas imágenes, algunos cuadros de Hammersoy que son realmente cuadros de él. Porque tú dices eso, dentro de 50 años, claro, y los nenúfares de Monet dentro de 50 años serán igual porque fueron una ruptura. O los cuadros de Van Gogh, porque él ha roto con una parte del cine. Cuando tú piensas a veces que estás muy cerca de Griffith es todo lo contrario. Ha hecho una elipsis tan grande que con una técnica de narrativa clásica de teatro, como tú dices, dos señores sentados en un sofá. Las tres mejores... Pero no el teatro. Las tres mejores películas. O sea, si hay tres mejores de Dreyer, que son Orde, Diez, Sire y Estas, son tres obras de teatro, no en vano. Sí, sí. Es decir, es lo que le interesa, es la palabra. Y Clara está insistiendo en una cosa que a mí me está haciendo que pensar desde que ha empezado a decirlo. ¿Tú crees realmente que es un panegírico sobre el pensamiento, sobre los sentimientos? Yo creo que es... La libertad del pensamiento sobre los sentimientos. La libertad de sentimientos sobre la libertad de pensamiento. Yo creo que es al revés. El discurso de Liedman en el homenaje este que le hacen, donde habla de eso, de la libertad de pensamiento. O sea, no tengamos miedo a pensar libremente, a buscar la verdad, porque eso nos va a hacer buenos. Pero es que por encima de eso, como esta película lo que tiene es una capa sobre otra capa y sobre... Debajo de todo está la libertad de sentimientos, que es lo que busca ella. Por eso ella nos resulta una mujer tan rígida y tan implacable en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que... No, no, pero yo es que creo que ella antepone el pensamiento al sentimiento, ¿eh? A mí me parece que ella siempre antepone el pensamiento al sentimiento. Yo creo que lo que propone, Clara, no sé si estarás de acuerdo con la película, es que uno puede controlar la libertad de pensamiento, pero no la de sentimientos. Exactamente. La de sentimientos no lo puedes controlar. O sea, el hombre es libre para pensar, pero no totalmente libre para sentir. Claro. Es una libertad... Eso sería motivo de un programa completo. Es una libertad que va más allá de la voluntad, de tu voluntad. En Gertrude parece que estáis hablando del fatalismo del amor. No, no, pero, por ejemplo, el plano de Gertrude, que es un plano maravilloso en el parque, cuando ya rompe con el amante y el amante se va de espaldas en profundidad y ya se queda sola en el banco con la música, a mí me parece que está claro que esa mujer sigue amando a ese hombre. Lo que pasa es que la libertad de pensamiento le hace cortar, pero la de sentimientos no puede evitar que lo siga amando. Si vamos a tener mucho más de ellos es porque vamos a poner Díezire. Dentro de tres o cuatro semanas pondremos también Díezire. Bueno, ¿cuál sería el momento, aquí no se puede decir tu plano favorito, tu secuencia favorita, sino el momento que más cerca te ha hecho sentirte de la película? Uno que me parece que a ti también te gusta. A mí me gustan todos. Todos, pero bueno. Ese momento en que está con Gabriel Littmann, el espejo que él le ha regalado, que tiene en el salón de su casa, enciende los candelabros que hay a los lados y entonces aparece completamente de negro Gertrude y se proyecta y están hablando Littmann al lado y ella proyectada en el espejo, me parece fantástico. Es que ella es real y un fantasma en ese momento, ¿no? Sí, es como una proyección mental de él. Es ella y el fantasma de su amor y ella en la realidad. Hay una cosa, espera, espera, vamos a ver lo que me gusta Antonio. No, no, sí, quiero decir una cosa. Ah, te vas a decir. Solo una cosa, una puntualización. Hay una cosa muy terrible en lo del espejo, que ella lo dice al principio y lo he recordado ahora mismo. Eso lo he regalado, ¿eh? Que el espejo se lo ha regalado. Claro. Que el marido le regaló otro. Más grande. Pero que ella ha puesto el antiguo. Y el marido ha estado tragando ese espejo, ese objeto, esa cosa fetichista dentro de su propio matrimonio. Para cuando ella se mirara. Bueno, ¿cuál es tu momento? A mí hay un momento.